El MINET realizó acto de entrega del donativo a la República Popular China, que consiste en kits tecnológicos destinados a centros de educación primaria. Hoy nos sentimos nuevamente dichosos de estar recibiendo esta donación de nuestro hermano embajador de la República de China, quienes tienen una voluntad expresa de su presidente de continuar el apoyo y la colaboración con nuestro pueblo hermano de Nicaragua. Por su parte, el señor Chen Xi, embajador de la República Popular China en Nicaragua, felicitó a la ministra de Educación, a los maestros y maestras de Nicaragua por el pronto cierre exitoso del año lectivo 2022. Y vemos con mucha satisfacción que Nicaragua, bajo la dirección del Frente Sanitario de Liberación Nacional y la dirección del comandante Daniel Ortega como presidente y la vicepresidenta Rosario Murillo, y también a través de los esfuerzos, dedicaciones, embeños de todos los profesores, maestros, maestras, trabajadores de la ecuación, la causa educativa de Nicaragua. También ha logrado grandes éxitos en estos últimos 15 o 16 años del gobierno sandinista. Y también para manifestar nuestro apoyo, nuestra hermandad, nuestra solidaridad, a través de mi embajada tenemos el gusto de brindar algunos apoyos a las escuelas primarias, a las escuelas de los lugares lejanas, para que los niños también, de esos lugares, también puedan tener la posibilidad y acceso a la educación, a las tecnologías más modernas. Pues el mundo de hoy, la tecnología, la modernización, la informatización, viene desarrollando rápidamente, tenemos que agarrar, tenemos que avanzar junto con esa tendencia de desarrollo tecnológico, si no, no vamos a lograr los desarrollos debidos para el bienestar de nuestros pueblos. Queremos transmitir el agradecimiento en nombre de nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega Savera y nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario Murillo, al presidente de la República Popular China, compañero Xi Jinping. Para Noticias 12, Gloria Campos.